Para ti Que en tus libros de escuela Siempre llevas tu fotografía La miras y piensas Que estoy a tu lado Va esta canción Para ti Que soy tuyo Tuyo sin dudar Para ti Que eres mía Mía y nada más Esta canción Habla de amor Esta canción Que habla de dos Nunca antes había sentido Lo que siento por ti Nunca antes había querido Como te quiero a ti Para ti Que has cambiado mis días Para ti Mi princesa prohibida Para ti Lo mejor de mis años Quisiera pasar En tu compañía Y va esta canción Para ti Que soy tuyo Tuyo sin dudar Para ti Que eres mía Mía y nada más Esta canción Que habla de amor Esta canción Que habla de dos Nunca antes había sentido Lo que siento por ti Nunca antes había querido Como te quiero a ti Para ti Para ti Esta canción Escribí Para ti La que en las noches Me sueña Para ti Porque eres mi dulce amada Para ti La dueña de mi corazón Para ti Y hoy te dedico mis versos Para ti Que canto de corazón Para ti Yo quiero ser solo tuyo Para ti Tuyo siempre mi amor Para ti Y al mirar mi fotografía Para ti Sientes que a tu lado yo estoy Para ti No temas de lo que sientes Para ti Lo mismo yo siempre sentiré Agua Coges un acero de sabor Para ti Tú eres la flor más preciada Para ti La que embellece mi jardín Para ti La que ha cambiado mis días Para ti La que me hace feliz Para ti Tú me quieres Tú me amas Para ti Yo te quiero Yo te amo Para ti Yo es lo capullo de Alelí Para ti Este solo de trompones Para ti Para ti Para ti Para ti Y se lo oculto Para ti Con mucho swing Música ¿Por qué te quiero mami? Para ti Y sin ti no puedo vivir Para ti El corazón se me agita Para ti Cuando estás cerca de mí Para ti Que eres lo mejor de mis años Para ti Y me has hecho feliz Para ti Te daré lo mejor de mí Para ti Para ti Se me encanta Para ti Que eres la flor Y sin ti no puedo vivir Yo te quiero mami Ya te quiero mami Lo hebo de mi Y sin ti no puedo vivir Yo te quiero mami Yo te quiero mami Yo te quiero mami Gracias.